TSJ en el exilio informó que juicio contra Maduro continuará este martes el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en el exilio informó este lunes que el juicio contra el presidente Nicolás Maduro continuará este martes 14 de agosto en Bogotá. La audiencia se realizará a las 10 de la mañana en el Salón de la Constitución del Congreso Nacional de Colombia. Continuación del juicio oral y público contra el acusado Nicolás Maduro Moros, martes 14 de agosto de 2018, 10 de la mañana hora Bogotá. Salón de la Constitución del Congreso Nacional de Colombia, indicó la institución en Twitter. El TSJ en el exilio inició un proceso contra el mandatario por su relación con los hechos de corrupción vinculados con el caso Odebrecht, a solitud de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio. El Nacional